Vamos a tener 900 millones de observadores de América que fueron los países que han venido apoyando a esta lucha de los venezolanos. 900 millones que estarán con el ojo puesto en nuestro país, pero también vendrán algunas personalidades que en su momento vamos a destacar. Habrán también observadores nacionales y le hemos pedido a los países del mundo que están de acuerdo en que en Venezuela debe haber una salida democrática, debe haber una salida electoral, debe haber una salida donde los venezolanos nos encontremos, de que le den respaldo a esta consulta pública que está establecida en la Constitución y que es vinculante.